Exclusivamente carga, de manera que pudiéramos dejar lo que viene siendo comercio exterior e interior por medio del puente en el segundo piso y dejar prácticamente la parte, hoy conocemos el progreso, meramente turística. Que un turista no tenga que estar pasando y se esté topando con camiones cargados y volquetes y trailers por todas partes y planas, eso le da también una muy mala imagen al municipio, pero pues eso hace que se desarrolle una actividad económica de suma importancia. Eclipse, Televisión Digital.